Supernova, Leviatán, termina caliente las cosas en contra de la perra sociedad de Robles Promosor Es que no, no se puede ser así, no se puede luchar bien, no se puede radear ante estos pinches reyes meados Ya les demostré en su casa, que yo soy superioridad No, 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 estos no son piezas para nosotros, nosotros venimos del norte a partir de su madre Y estos cabrones no van a venir a humillarnos porque nosotros, Lismar y Dios Quinchero, somos los mejores cabrones Aquí está Lismar Una perra sociedad que regresa con todo, hijo de Lismar Así es, además, está labrando muchísimo el Supernova diciendo que aquí es su casa, que él es chilango Que no engaña a la gente, él les va a dejar a que no me llegue a mentirles Simplemente está dolido porque esta noche vi los mejores que él Claro, y la gente está viendo Y les voy a decir una cosa a ustedes capitalinos O como se llame, nosotros somos mejores Y hoy, el nuevo integrante de la perra sociedad Vamos a partirle su madre a todos, compadre Que se pongan en fila, que se vayan formando Porque ahora la perra sociedad viene más fuerte No respetamos jerarquías, no respetamos a nadie Nosotros solo vamos a partirle su madre, cabrones ¡Suscríbete! 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 Sí, sí.